Hola que tal amigos del canal vamos a ver en esta ocasión este gancho, un gancho de dos agujas en el mercado encontramos dos tipos de ganchos uno estándar que es un gancho pequeño y un gancho grande que existe como se dan cuenta entonces vamos a ver dos características como se dan cuenta uno es de inserción de carretel y uno de inserción de caja bobina que es el que estamos trabajando. Siguiente, dentro de sus partes encontramos este rodamiento es un rodamiento de agujas que nos ayuda a la rotación del gancho aquí nos trabaja suave y por este lado vemos esta biela que nos ayuda a la apertura del abridor de canestilla listo dentro de sus partes y su desarme tenemos que tener en cuenta que tiene poca tornillería debemos utilizar buena herramienta un destornillador pequeño perillero para su desarme y vamos a desarmar nuestro guarda agujas este que como con su nombre lo dice nos ayuda en este caso a evitar que se nos despunte el gancho y que se nos puedan partir una aguja durante su trabajo pues dependiendo del material que estemos trabajando hay que tener en cuenta ciertos puntos para una calibración retiramos la tornillería el segundo tornillo sin problema este es nuestro guarda agujas como se dan cuenta siempre tener en cuenta que no tenga algún golpe para que nos trabaje bien la máquina listo ahora dejamos por aquí los tornillos siguiente vamos a retirar nuestra media luna o soporte de fijación si se dan cuenta una una característica es esta punta que trae un extremo esta nos ayuda como flector de hilo como lo como en una plana también existe un factor de hilo en este caso es que hace este trabajo listo dejamos esta es nuestra media luna o soporte de fijación listo dejémosla aquí continuando vemos ya podemos retirar nuestra canastilla o soporte de canillo no tiene mucho problema como se dan cuenta en este tipo de gancho que entra y sale mucho más fácil de esta manera esta es nuestro soporte de canilla o canastilla perfecto listo viene este nuestro gancho a continuación pues vamos a ver unas tablas de relación esta es un gancho de exerción de carretel aquí vemos modelos que aplica es este y este es nuestro gancho de inserción de caja bobina aquí vemos para que modelo es ok continuamos con el armado en este caso pues vamos a empezar de atrás hacia adelante vamos a nuestro gancho giratorio montamos nuestra canastilla o soporte de canilla y sin ningún problema como se dan cuenta verificamos siempre que nos da el giro listo obviamente ahí está vamos a colocar nuestra media luna aquí vamos a centrar sus listo 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 armamos tres tornillos apretamos los tres y luego verificamos que estén completamente a tope para que nos trabaje bien el gancho perfecto 1 2 y 3 listo ahora verificamos que no haya ningún golpe lo que se pegue como se dan cuenta la siguiente pieza es nuestro guarda agujas importante siempre revisarlo que no tenga ningún golpe para que nos trabaje bien y pues obviamente podemos limpiar con lija con lija muy suave apretamos los tornillos como se dan cuenta debe quedar al ras tornillos a fondo a tope listo ya nos falta aquí nuestro biela nuestro 8 que nos ayuda a la apertura del abridor del gancho y nuestro rodamiento agujas que nos ayuda al giro